En otro día quedé contigo, en qué momento quisiste ser mi abrigo. Cada vez que abres la boca, te vuelves loca, te vuelves loca. A lo que tal, cantarte especiales, no te haces más inteligente y más interesante, aunque tú creas que sí. Ser tan pedante, no te haces más interesante, no lo haces. Encontraría el gran sentido antes y sentía, antes que abres la boca en la paciencia. En otro día quedé contigo, tenerte cerca, luchando tus vestidos. Cada vez que abres la boca, te vuelves más idiota. Te vuelves más idiota. Encontraría el gran sentido a tu existencia. Antes que a mí se me agote la paciencia.